Organización Mundial de la Salud estaría aprobando el uso de la vacuna china Sinovac en personas entre los 3 a los 17 años. Sinovac sería la única vacuna aprobada por la OMS para administrar a niños entre los 3 a 4 años. ¿Cuál es el significado de ello y sobre todo cómo se habría conllevado a esta aprobación? En una reciente publicación de este 24 de noviembre de 2022, expertos estarían determinando cuáles habían sido los criterios de la OMS para aprobar a la vacuna china Sinovac. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Otolo y Santora Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 24 de noviembre de 2022 en donde la vacuna china Sinovac, una vacuna de virus atenuados, se convertiría en la primera vacuna aprobada por la OMS para niños entre los 3 a 4 años y sobre todo para niños y adolescentes entre los 3 y 17 años. ¿Cuáles habrían sido los criterios que tomó la Organización Mundial de la Salud para elegir a esta vacuna como una de las primeras en ser recomendada en niños? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera poder acceder a los beneficios que ofrecen tales impresivas. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que actualmente las vacunas estarían siendo recomendadas en el sentido de las dosis de refuerzo. Ya se habría confirmado que dos dosis iniciales de la vacuna no serían efectivas dado que el virus habría mutado y generado nuevas variantes. La última que acaba de cumplir este 26 de noviembre 2022, un año de ser notificada como variante de preocupación, habría generado nuevas subvariantes en donde las vacunas estarían terriendo efectos. Sin embargo, un punto importante sería que la Organización Mundial de Salud seguiría evaluando las vacunas actuales para ver su aprobación. Ante ello, en una reciente publicación de este 24 de noviembre 2022 se había confirmado que la Organización Mundial de la Salud estaría autorizando el uso de la vacuna Sinovac contra COVID-19 en niños de 3 y 17 años. Un dato importante, según la publicación se habría mencionado que la OMS autorizaría el uso de la vacuna COVID-19 del fabricante chino Sinovac en los niños entre los 3 y 17 años, convirtiéndola en la primera y única vacuna de la lista de uso de emergencia del OMS que se estaría recomendando en niños de 3 a 4 años. La vacuna inactivada CoronaVac se incluyó el 1 de junio 2021, según la OMS recomendando a personas mayores de 18 años. Desde entonces habría sido aprobada en más de 60 países. Es importante mencionar que la situación de la vacuna hasta la fecha es que se habría administrado un total de más de 2.900 millones de dosis de CoronaVac en todo el mundo. De acuerdo con la investigación clínica global y estadísticas, CoronaVac habría mostrado una buena seguridad sólida en niños y jóvenes de 6 meses a más, habría asegurado Sinovac. CoronaVac es una de las tres vacunas inactivas que se habrían aprobado en China en los niños de 3 a 17 años. Los otros dos productos han sido desarrollados por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, ambos bajo el grupo estatal Sinovac. Hasta el momento China no habría aprobado a Sinovac las vacunas basadas en tecnologías distintas a los métodos de virus inactivos. China inició su vacunación de jóvenes en julio 2021. A medida que aumentaron los casos COVID-19 en algunas ciudades importantes del país, habría incrementado la preocupación entre los padres chinos acerca de sus hijos de recibir las vacunas de refuerzo para mejorar su protección frente a Ómicron. Un experto en sistemas de prevención y control de epidemias en sede en Shanghái habría sugerido ofrecer vacunas de refuerzo lo antes posible a los grupos de 3 a 17 años. Según lo que fue dado por un investigador dirigido por Liu Hongshu, jefe del tercer hospital popular de Shenzhen, también habría recomendado los refuerzos para este grupo. Es importante mencionar que de acuerdo a los datos publicados el 16 de noviembre por el gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong, China, la mortalidad por COVID-19 entre las personas de 3 a 11 años que habían recibido dos inyecciones de la vacuna COVID-19 se mantuvo en 0.01% después de aceptar la tercera dosis. Asimismo, la tasa disminuyó de 0.03 a 0.01% entre las personas de 13 a 19 años, mientras que la tasa de mortalidad entre las personas de 60 y 69 años vacunadas con dos inyecciones disminuyó de alrededor 1.7% a 0.5% después de la tercera inyección. Datos importantes que estarían revelando la acción que tendría la vacuna de virus inactivos del laboratorio de Sinovac, conocer la vacuna como CoronaVac. Datos importantes a tomar en cuenta. De esta manera, la vacuna china Sinovac sería la primera vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud en ser recomendada para niños de 3 a 4 años y sobre todo niños adolescentes desde los 3 hasta los 17 años. La pandemia no ha terminado, las nuevas subvariantes de Omicron estarían causando una nueva ola de contagios y es muy importante que nosotros estemos actualizados con nuestras dosis de refuerzo para hacerle frente a la nueva ola COVID-19 que estaría por llegar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante en donde científicos en China habrían confirmado la seguridad de las vacunas chinas de productos inactivos como son las vacunas de Sinovac. Ante ello, en una reciente publicación de este 24 de noviembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud autorizaría el uso de la vacuna contra COVID-19 de Sinovac en niños entre los 3 y 17 años. Según la publicación, de esta manera Sinovac, cuya vacuna habría sido aprobada el 1 de junio de 2021 para ser administrada en personas mayores de 18 años, habría hoy en día sido actualizada para su aprobación en personas desde los 3 a los 17 años, convirtiéndose en la primera vacuna en ser recomendada por la OMS para los niños de 3 a 4 años. Según las investigaciones realizadas con respecto a esta vacuna en China, se habría confirmado su seguridad en niños menores entre los 3 a 4 años, igualmente su rol frente a la mortalidad por COVID-19 tras la administración de la tercera dosis. Puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La pandemia no ha terminado, es importante estar al día con las vacunas, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable, lamentablemente, de más de 10 millones de personas fallecidas al año, igualmente el libro COVID-19 la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos.